¡Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador! Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. No habrá, no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador. Porque entonces Jesús el Rey del Cielo, para siempre será el Consolador.